Y si me preguntas, Misha, ¿cuál es el coche de tu sueño que siempre soñaste? Yo te digo que es el Porsche 911. Esta máquina japonesa es de mi hermano y esta turbina alemana es mía. ¿Qué diferencia hay entre un coche alemán y un coche japonés? Mazda 3 Sedan. Mazda, Mazda, Mazda. Este color me encanta, está de moda. Empecemos con Tokio. Tiene un motor de 2 litros y te entrega 122 burros de potencia. Te voy a dar un dato muy curioso. ¿Sabías que Mazda empezó a fabricar corchos? Esta pantalla es pequeña pero muy efectiva. 100% gasolina, tracción delantera. Pero no tiene turbo. Este motor es atmosférico. Pero también tiene un pequeño motor híbrido. Y no se enchufa como un móvil. El volante del Mazda 3. Y este de un Mercho. Mercedes-Benz CLA 200. ¿Sabías que este logo tiene más año que Europa? 1.4 y aquí adentro hay turbo. 163 caballos y solo come gasolina. Mercedes. Si no es negro, no es Mercedes. Mini turbinas de avión. Una pantalla de OLED de 65. ¿Cómo te quedas? Mercedes solo trabaja con caja automática. La mejor del mercado. Muy fino. Mazda-Mercedes. Los dos tienen mucha elegancia. Pequeño-grande. Mirá, mirá. Mirá este detalle. Esto sí que es calidad, ¿eh? Acá hay potencia y acá hay resistencia. ¿Este motor habla en francés o en alemán? Hay una leyenda urbana y quiero que ustedes me ayuden. Miren bien. ¿Este motor es Renault o no es Renault? A que no sabía para qué es esto. Para que el mecánico ponga su café. Si te gusta el sushi, este coche es para ti. Si te gusta lo manual, este coche es para ti. Te voy a enseñar cómo cerrar. Quitamos el palito, lo ponemos en su posición original y lo dejamos caer suave. Ups. Acá tenemos una puerta japonesa. Una puerta alemana. Este símbolo está por dentro. Este sobresale un poco, bastante. Con este lindo botón abrimos el cofre. Como ven, entra bastante cosas. Acá dentro hay más elegancia que en un maserati. El placer de la vida. Ábrete un poco más. Con un poquito de ayuda, lo abrimos. ¿Qué suceso? ¿Esto es real? Doble caño escape original de este lado. Y por este lado tenemos un caño escape más falso que una telenovela colombiana. Redondo cuadrado. Wow. Hago este video para que me quede de recuerdo. Porque mi objetivo es cambiar de máquina. Que la verdad me da bastante lástima. Pero quiero un clase C. Bueno, aquí llegamos al final. Nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau. Chau.